Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más en el que hoy os voy a enseñar a cómo crear un drop, un sistema de luteo digamos del enemigo a la hora de matar y nada vamos a matar a este enemigo y como veis va a dropearme lo que va siendo unas monedas, en el momento en el que yo pase por encima se me suma a la parte superior a la izquierda esto se puede usar para dropear objetos, monedas, pociones, etc, etc, en este caso voy a usarlo con monedas pero sirve para lo que os he comentado entonces antes de comenzar es muy importante irnos a lo que va siendo nuestro first person, third person character, bueno nuestro jugador al que vamos a jugar nos vamos a variables, creamos una nueva variable, podemos elegir entre float e integer, le llamamos monedas oro, simplemente hay que hacer esto, ponemos valor 0 en este caso he elegido float porque quiero imaginaros un objeto que cueste 9,93, float y listo, después nos vamos a lo que va siendo nuestro HUD, el de vida, experiencia, etc, etc arrastramos una imagen, yo la tengo aquí un poco cutre, un texto que será mostrar las monedas que tengo yo en el jugador actualmente y como lo muestro si no lo sabéis, muy sencillito, le seleccionamos el texto, create binding, que en mi caso ya lo tengo programado, que será monedas oro y nada, no tiene mucho misterio, simplemente sería esto, llamamos lo que va siendo la variable que hemos creado en el third person o el first person si es vuestro caso monedas oro y ya está, hacéis esto y ya se muestra, después que tenemos que hacer, crear lo que va siendo un actor, que yo he llamado lo que va siendo oro monedas spawn si no sabéis, clic derecho, blueprint class, actor, se os creará esto, yo le he puesto un cuadrado, le he puesto este material y ya está, no tiene mucho misterio después he creado lo que va siendo un box collision, este box collision vamos a programar lo que va siendo como veis aquí, view le dais clic, se os creará esto y simplemente tenéis que hacer esto, lo que he programado es básicamente que en el momento en el que yo entre en el box collision cuando haga contacto, me sume lo que va siendo las monedas, como veis aquí he puesto entre 50 y 100 si queréis que sume una moneda no hace falta poner esto porque quitáis esto y ponéis una moneda y se os suma una moneda entonces después un destroy actor, es importante colocar esto porque si no lo ponemos no se va a destruir y se va a quedar ahí farmeando el jugador monedas u objetos que esté cogiendo, es importante poner el destroy actor entonces después de esta breve presentación de como lo tengo preparado nos vamos a nuestro enemigo lo que va siendo el orco, no tiene nada programado, entonces como lo hacemos, pues es muy sencillito vamos a coger un custom event este, sin más, drop, vamos a llamarlo drop oro monedas por ejemplo o drop loot o lo que queráis, en vuestro caso si es un arma pues ponéis drop, sin más entonces aquí sacamos un line trace by channel, aquí vamos a hacer una cosilla que será el start será evidentemente el get actor location, del cual el get actor location vamos a sacar un menos este menos será para que se quede en el suelo, yo voy a poner menos 200, sé que os he enseñado a la hora de enseñaros el soldado, el drop está un poco mal, tengo que ajustar un poco lo que va siendo la altura pero bueno, vosotros vais probando con vuestros personajes, enemigos, etc, etc, pues yo que sé, es menos 150 ponéis menos 150, simplemente es para esto, porque se queda buqueado bajo el suelo como veis entonces, una vez hecho esto vamos a sacar lo que va siendo un, si no me equivoco creo que era un spawn actor pero el spawn actor, que estará aquí, generar spawn actor, lo vamos a dejar por último porque vamos a sacar unas cosillas, en out hit vamos a sacar romper resultado, creo que era este romper resultado, vamos a tener un montón de opciones pero solo nos vamos a preocupar lo que va siendo en location, ponemos crear transformación esto ya lo podemos cerrar para que no nos ocupe media pantalla del cual el rotation, vamos a sacar un make rotator este make rotator, la zeta será aleatorio, aleatorio en rango del cual 0,360, después lo ajustamos bien para que nos quepa bien y no aparezca ahí 400 cosas que nos liemos después vamos a sacar el return value, vamos a ponerlo en spawn actor después, en class, esto es muy importante, porque aquí podríamos elegir que cada vez que matemos a un enemigo solo suelte monedas, esto es muy normal en muchos juegos pero si queréis añadir también lo que va siendo monedas u objetos que sea algo aleatorio, pues entonces de class vamos a sacar lo que va siendo seleccionar este seleccionar vamos a meterle muchas opciones, 1, 2, 3, 4, 5 opciones, etc, etc pero en mi caso voy a usar dos, como tengo una que se llama monedas oro y el otro no tengo nada, así que voy a poner fuego, que spawne fuego, no sé, una tontería después sacamos aquí un número entero, del cual ponemos 2, si tenemos 3 objetos ponemos 3, 4, 5 tiene que ser acorde a las opciones que tenemos aquí entonces una vez hecho esto ya tendríamos lo que va siendo programado pero hay que hacer una última cosa y es que cuando el enemigo muera tenemos que decirle que ejecute lo que va siendo este evento, porque si no lo tenemos ahí programado pero no ejecuta nada, entonces como lo hacemos, pues nada, es una tontería yo voy a sacar de aquí una secuencia, de esta secuencia saco otra opción y pongo drop monedas oro, ya está, no tiene más misterio entonces le damos a compilar, le damos al play como veis voy a matar a este soldado que me suelta monedas porque ya lo tengo programado para que me suelte monedas y paso por encima, entonces ahora en cuanto mate a este no sé si me va a soltar monedas u oro, como veis nada, me suma más monedas vamos a ver si nos saca un fuego como veis spawnea fuego, vale así que nada, espero que os haya gustado este tutorial cualquier cosilla me lo dejáis abajo en los comentarios y nos vemos hasta el siguiente vídeo chao chao